¿Lo viste ante mano? No voy a tirar ninguno me va a caer, ni se les ocurra. Va a tirar, no me cae. No, no me cae. Ah, bueno. ¿Solo estaba ella? Cupid, Cupid weon, Cupid. Me voy a... Cuidado, no tomes nada. Llegué dos veces. Ah, no me he quitado. No... La cague el tipo de chupo atrás. Los tres ensaios, los tres ensaios. Llegué dos veces. Llegué dos veces. Llegué dos veces. Oh, oh. Tiene ulti. Como un Cristian Dior. Sí, señor. ¿Lo escuchó? No, 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 no. No lo escuchó. No lo escuchó. No lo escuchó. Están acá. ¿No? No, no, no. Mata el... Behind el boss. Ganamos, ganamos, ganamos. Mister Perez, hold the line. Hold the line. Hold the fucking line. Oh, me tienes prono ya. Oh, me tienes prono ya. Aquí, full pa, pa. Ok, ok. No tiene, pero no No tiene Esa tiene la spike No, no, no Tenemos la spike, no hay que picar Ok, malta Oh, mala mía Fallamos Pate, 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 pate ¡Eso! Buena, buena, buena Póngale condón que se viene la remontada ¡Chotasoro! Me obtuve por si acaso Oh, la reina es a Lurgeon Ah, la pop ¿Lurgeon? Sí ¡Patol! ¡No! ¡No! ¡Mira esta parte! Te vas ¿Tenemos dos misters? Tenemos Mr. Pérez y Mr. Arte ¡No! 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 Ojalá pudieras ver mi car ahora mismo en la vida real ¡No! ¡No! ¡Más de 100%! ¡No! 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 Ventana, ventana El enemigo está encima El enemigo está encima El cero me la debía Si lurkean, déjalo Dejalo ¿Qué? ¿Lurkean? ¿No? No, están acá No, estoy muy cerca Si no estás haciendo eso, sigo intentando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nice shot Me la hizo Pasó de un frame a otro Y sacó el arma y me dio un headshot Bien, me la hizo Eso es in the free fire Él es heroico Declippé la N-T-C-C ¿Qué? Gacho Soy ese Que ya terminé mi examen de inglés Nice Me dijeron que soy fuego ¿A poco sí? Me dijeron que Tú eres fuego No, brother Me dijeron que tú eres SIG No sé qué significa eso todavía Eso creo que tiene que ver algo con los skills ¿Qué tal? Bandana Uno tiene bandana, no sé quién pero uno tiene bandana Uno tiene bandana ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! Un enemigo restante ¿Estás listo? ¿Cuál? ¿Es? El спасибо Ya yo No, no, no No, 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 no